Mario Draghi ensalza el reciente acuerdo para crear un supervisor bancario europeo. El presidente del Banco Central Europeo lo destacó en su comparecencia en la sede del Parlamento Comunitario en Luxemburgo, asegurando que este supervisor servirá para reavivar el circuito de los créditos y para romper el círculo vicioso entre deudas soberanas y bancos. Terminamos el año de forma positiva al relanzar una visión a largo plazo y hace poco con el acuerdo unánime del ECOFIN de establecer un mecanismo único de supervisión bancaria. Es una clara demostración de que las instituciones europeas están determinadas a actuar en el tiempo y forma decisivos para completar la Unión Monetaria. Al mismo tiempo, Draghi garantizó que este rol del BCE atribuido la semana pasada como supervisor bancario a partir de 2014 no interferirá con sus responsabilidades en materia de política monetaria. El presidente del organismo deseó que los parlamentos nacionales adopten el nuevo mecanismo lo más rápido posible.